Tenemos comunicación con José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué pasa, Javier? Muy buenas noches. Bueno, da la impresión de que efectivamente estas elecciones son algo más que Madrid. Es un duelo a nivel nacional, ¿no? Sí, evidentemente. Son unas elecciones generales desde el momento en el que personajes de ámbito nacional, con proyección nacional, pues como el máximo dirigente de Podemos y es vicepresidente del gobierno, el señor Iglesias, y el, digamos, el hombre fuerte en este momento después de arrimadas en Ciudadanos, que es de Mundoval, pues han decidido presentarse a esas elecciones, aparte de que también el candidato socialista, pues es un hombre que ha tenido una carrera importante en el ámbito de la política nacional. Y, por supuesto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no hay que ocultarlo, y hay que decirlo así porque es de esa manera, pues cada día tiene una proyección mucho más grande a nivel de todo el Estado. Por tanto, sí, son unas elecciones, digamos, con aroma de elecciones generales. La encuesta que publicáis hoy en La Razón dice que este gran apoyo ciudadano que está obteniendo la candidatura de Isabel Díaz Ayuso le da alas al PP nacional, que mejoraría sus resultados en unas generales. No, sin duda alguna. Si finalmente, y pese a lo que diga la encuesta del CIS, pues Isabel Díaz Ayuso consigue revalidar, en este caso mejorar, pero revalidar la presidencia de la Comunidad de Madrid, yo creo que evidentemente eso le va a proyectar al Partido Popular y, sin duda alguna, también le va a beneficiar muchísimo a la candidatura de Pablo Casado. Aunque ciertamente las elecciones nunca son iguales y los candidatos siempre tienen su tirón o su personalidad propia. Yo creo que no se puede decir, porque nunca unas elecciones autonómicas son estrictamente proyectables, pero es verdad que con los resultados de ahora la proyección sería esta que hemos dado nosotros hoy en la portada del periódico y que efectivamente deja el PP a 1,8 puntos de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, y que fácilmente podría superarle incluso. Si las cosas van desde el punto de vista económico y también en lo que se refiere a la gestión de la pandemia, pues siguen yendo de la manera en que van, que no son precisamente bien. Por tanto, yo creo que sí, es algo que se va a reflejar, sin duda, en unas elecciones generales y se va a reflejar, sin duda, también a favor del Partido Popular. ¿Y cuáles crees tú que son las claves del éxito, de este éxito de la figura de Isabel Díaz Ayuso? Bueno, a mí me parece que es una persona que tiene su encanto personal, es una persona que comunica muy bien. Ella hace unos discos, es buena parlamentaria, lo hemos visto en la Asamblea de Madrid, dirigirse a los contrincantes con mucha soltura, con mucha desenvoltura, y utilizando las palabras que en cada momento hay que utilizar para, yo diría que noquearlos, porque la mayor parte de los combates directos ella siempre sale ganando. La técnica parlamentaria la domina muy bien. Y luego, pues me parece que hay una cuestión que es fundamental, al margen de su imagen, al margen de su personalidad. Y es fundamental la forma en cómo ha dirigido la Comunidad de Madrid durante este año último difícil de pandemia. No solamente porque se tomaron las medidas adecuadas en un principio, cuando el gobierno central decía que en Madrid y que en España no había ningún problema con este virus, que era un virus menor, una gripecilla y todo eso, pues ella fue la primera y ya no nos acordamos, pero fue así en decir que había que cerrar los colegios, que había que tomar medidas duras de contención y de prevención, y por supuesto la tildaron de casi todo. Después hubo que hacer no solamente eso, sino mucho más. Y después, en el momento de las aperturas, pues ella ha tenido la valentía con su equipo, bien asesorada, pero también es importante saber elegir a las personas que están contigo en tu equipo, ha tenido la valentía de tomar decisiones que han sido muy diferentes a las decisiones que se han tomado en el resto de España, incluido algunas autonomías del Partido Popular, en el sentido de tratar de compatibilizar la lucha contra la pandemia con una mayor apertura desde el punto de vista de la industria, desde el punto de vista del comercio, desde el punto de vista de la hostelería. Eso ha tenido el resultado de que los datos en Madrid no han sido peores que ni los de Cataluña, ni los de Castilla y León, ni los del resto de las autonomías que han estado mucho más cerradas. Por tanto, por una parte, su personalidad, la fuerza que tiene innata, y por otra parte, haber sabido gestionar. Eso me parece que probablemente sea lo más importante de todo. Y en el panorama nacional, da la impresión de que el hundimiento de ciudadanos es el que marca y clarifica el nuevo escenario, ¿no? Claro, es muy importante si efectivamente esa tendencia se consolida. Claro, el CIS de hoy lo deja fuera. Otros, digamos que la mayor parte de las encuestas tenían una horquilla y estaban ahí en el límite. Puede ser perfectamente que se quede fuera. Y esos escaños van ahí, pues la inmensa mayoría de los escaños van a ir al Partido Popular y algunos irán al PSOE. Por tanto, la subida de Díaz Ayuso va a ser a costa, sin duda, del Partido de Ciudadanos, de Inés Arrimada, aunque también es muy posible, y seguro que va a ser así, también le va a dar algún mordisco al partido de Santiago Abascal, porque si no, no puede tener ese resultado que está teniendo. Lo importante es que la mayor parte de las encuestas, salvo la del CIS, dicen que la alianza entre el Partido Popular y Vox daría una mayoría absoluta en Madrid. Solamente el CIS se atreve a decir que hay un empate que realmente, como tú antes has mencionado en tu introducción y como efectivamente ya se ha dado a conocer por diferentes medios, al final es una encuesta que está, como casi siempre ocurre con las encuestas del CIS, pues que está manipulada de una forma descarada, porque en realidad, si la interpretación de los porcentajes se hace de una forma real y de una forma seria, lo que saldría, a lo mejor al señor Tezano, es la vergüenza decirlo, lo que saldría es que realmente la izquierda tiene mayoría absoluta. Eso es lo que sale en la encuesta del CIS, que han maquillado para decir que no, que hay un empate. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a ti, Javier, y buenas noches. Un saludo. Bueno, luego...